Sonido Cibonet Sonido Cibonet Sonido Cibonet Sonido Cibonet Sonido Cibonet Sonido Cibonet Vamos a reventarnos esa ultima rolita En lo que se prepara Sonido Cibonet Sonido Cibonet Sonido Cibonet Esa rola que se vaya a parar Y la Sangre Sonidera Smoky El Lobo Marcos en Vivo Viene el sabor, viene el sabor Se llama la Cumbia Juego Xingo Cominamos Dale el sabor Mi Chamaco Chamoquito Rojas La Gente de la Galarza Rosy Rosy Escúchala Sonido Cibonet Sonido Cibonet Sonido Cibonet El Amigo Luis El Amigo Luis El Amigo Luis El Sabado Llegaron tus aijados de Huizzingo Puebla Los Niños de la Noche Los Niños de la Noche La Cañabandota Siempre Y para siempre Sonido Cibonet Dice una flor Se marchito Casillo se derrumba Seremos agres sonidera Hasta la tumba Hasta que nos lleve la calaca Esa noche para el smoking Lobo Peñita Anita Cortés Mario Ortiz Leticia en la cocina Magui Marcos en vivo Paragónico Latino El Pequeño Strapi Humberto Morales Y los que faltan Echenle el lente mas gachondo El lente mas horny Juanito Sonido concert Esteban y Juanito acá Dice De la hoy salimos Esa noche Con las estrellondas andamos La cuando Así nos llamamos Brooklyn Barrio Esa noche el famoso Erick Gustavo John Maggi Maggi Jeff Gio Chapulín Chamaco Ergo Emilio Bravo El mas pinche bravo Esa noche para el blue La vida sonidera El famosisimo John John Boy 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 Toda la raza de 866 866 Sabroso Se llama la cumbia Huago 5 Ya viene el sonido Sibonet El amigo Iván Mendoza Como la goza Toma la voz Adios Y échenle dos mil cheques Ilusión Ilusión Y nos acompaña mi chamaco Oscar Oscar Moreno Publicidades El Moreno Vaya chingados a que le soldaron la pinche cadena Y no por bravo eh Tomaran por cuso el cabrón Puro San Pedrito San Pedrito de mis amores Nos vemos en su baile de feria Jueves 29 Jueves 29 Y viernes 30 El día primero estamos con la gente de Tilapa Izúcar de Matamoros Allá nos vemos San Juan Calmeca 12 de agosto Sonido La Changa Ramón Rojo Tamborcito Internacional Sonido Cañaveral Allá vamos con toda la producción México San Miguel Tilapa El famosísimo oso Allá nos vemos Sábado primero de julio Bueno, bueno, aquí nada más amigos nuestros Ha llegado el momento de hacer Vamos a pasar cámaras y micrófonos Rápidamente la presencia Pues nada más y nada menos De mi canal Iván Mendoza